¡Suscríbete al canal! Y es que tanto la madre como el niño están espectaculares, o sea, son una guía de olla. Brie Larson está nominada al Oscar, es la gran favorita. Ojalá se lo lleve, ojalá se lo lleve. Que realmente es una actriz... ¿Ella de dónde es? ¿Es irlandesa? Pues es, creo que, pues algo más pillo, creo que es irlandesa. Lo que sí que es verdad es que participaba en series como Unice de Six of Tara, hice una película muy buena también. Pues eso no la había visto yo. Realmente es una actriz que de la noche a pasar la noche a la nada a ser, pues, posible ganar de los Oscars. Para mí me parece un descubrimiento esta mujer, o sea, de 10. ¿De 10, verdad? O de 12, o de 13, o de 14. O de lo que sea, ¿verdad? De 13 no, que dicen que da mala suerte. Pues de 12 a 14. De 12 a 14, exacto. ¿Y qué destacarías esta noche de los Oscars? ¿Lo veías tú siempre de pequeña? Sí, es que mi madre es una fanática de cualquier alfombra roja, te debo decirte también, porque los Goya también los disfrutaba mucho. Pero yo tengo la imagen esa de pequeña, y ahora cuando también me preguntaban en plan, no, pues quedas con los amigos. Digo, no, 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 los Oscars y los Goya, bueno, ahora porque voy, ¿no? Pero los Oscars en casa, y mi madre llorando, mi madre llorando, en plan, ¡ay, qué mayor está, no sé quién, ¡ay, yo me acuerdo de tal! Es como súper, súper fan del cine en general. Y lo importante es también el vestuario a los Oscars, hoy vienes muy guapa, pero en los Goya, bueno, vas muy guapa. Venía, luego me lo quito y ya veréis, vais a flipar. Pero en los Goya estábamos con un vestido que lo destacaron muchísima gente, es que es precioso el vestido. Tan contenta, ha sido como, sí, porque siempre tienes ese miedo, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado fue la primera vez que iba y tuve muy buenas críticas, entonces dices, ¿y ahora qué me pongo? Ahora que me pongo, porque claro, y dije, mira, pues me voy a poner lo que a mí me apetezca, porque si yo me pongo lo que a mí me apetezca, me va a resultar muchísimo más fácil de defenderlo. Y entonces eso le va a dar como credibilidad a la gente, y dije, me voy a poner una raja hasta aquí. Total. Y así fue, y así fue. Hablé con Teresa Helwig, que somos muy amigas, y le dije, mira, Teresa, estoy buscando algo súper específico, yo no te quiero poner ningún compromiso, no sé cómo vas de curro, porque además era Cibeles, hacía nada, pero si me puedes hacer el... yo te lo hago. Y le dije, mira, pues por teléfono, ¿eh? Tengo esto, esto, esto en mente. Me pasó el becete y dije, ya está, me ha pillado la primera. Mira. Pues estabas preciosa, la verdad que sí. Muchas gracias. Y... Me voy a decir también que había un team detrás bastante considerable, ¿eh? ¿Sí, no? Sí. Iván, que siempre me maquilla muy bien y me peina muy bien, Belén, que me ayudó con el estilismo, Cartier, que me dejó unas joyas divinas de la muerte, y Teresa, que se lo curro mucho. ¿Y dónde vamos a ver en 2016? ¿Qué películas o proyectos tienes? Pues estamos rodando La Embajada para Antena 3, es un thriller político que trata sobre corrupción, infidelidades, cosas así. Sí, la verdad es que pinta muy bien y tiene una estética bastante increíble, trata sobre La Embajada Española en Tailandia, lo que significa que estamos trabajando con muchos cromas. Y la verdad es que estoy con un repartazo, estoy todo el día trabajando con Belén Rueda, con Chino Darín, con Abel Folk, y tengo una familia maravillosa, ficticia, que me ha tocado y estoy feliz. ¿Y repites con Mamu después de Gran Reserva? Y repito con Mamu. ¿Qué es un papelón ahí? ¿Te gustó? Me gustó mucho. Qué guay. Aria, que no sabemos quién era. Me gustó mucho la misma. Sí, sí. ¿Era Martazar? Era... Sí, sí, sí. Es que es muy divertido hacer un personaje de mala. Aquí no soy mala, aquí soy buena. Aquí eres buena. Sí, aquí soy buena, pero me pasan muchas cosas también. Sí. Pues la veremos. Hola, soy Ursula Corvero y mando un saludo enorme desde los Oscars a la española para Web Movies.